¿Más eslogans? Sí, uno que podría ser también el de los bomberos. Siempre disponible. Algo tan elemental como dejar a la familia un teléfono de contacto resuelve muchos problemas. Se reduce así la inseguridad propia de los últimos días antes del desenlace. El control de síntomas reclama certezas, seguridad de atención, referencias claras de quién atenderá y a dónde acudir. Cuidar al médico es otro valor de la filosofía de la medicina paliativa. Atender casos tan duros puede acarrear estrés y desgaste emocional a los profesionales sanitarios. Cada miembro puede ser el soporte de los compañeros de equipo que más lo necesiten. Sería difícil pensar que una sola persona fuera capaz de hacer frente a todas las necesidades de este tipo de pacientes. Por eso, en cuidados paliativos, la formación específica del equipo es fundamental. Un equipo de trabajo a lo mejor empieza a trabajar en esto con mucha ilusión, pero si no tiene recursos para poder protegerse de a veces los dramas que vivimos cada día, pues ese personal, por muy valioso que sea, se acaba quemando. Entonces es muy buena la formación, porque la formación te da la seguridad de que vas a saber cómo afrontar este caso.